Un tanto amargo que te deja la película. Podría ser dulce y no lo es. Está ahí muy equilibrado el juego del sentimiento. Supongo que ya podía contar mucho de este sentimiento de cuando vives fuera. Y pregúntate también a Javier Cámara, porque nunca has tenido, por supuesto, otro sueño, que ser actor en la vida. ¿Y qué compartes con este personaje? ¿Qué hay de ti en este actor? Bueno, yo creo que hay muchos tipos de comedia. Hay comedias que son... Tienen una voluntad de hacer reír desde el principio al final del público. Y hay otras comedias que hay ejemplos muy memorables en el cine, que pretenden hacer reír, pero también dejar como un pozo melancólico. Esta es una comedia sentimental, porque tiene humor y una mezcla de humor, y también de la comida y de la vida misma, ¿no? Y yo creo que hay que defender eso también sin complejos, porque estamos todos tratando de decir, no, es muy divertida la actividad final, oye, también hay que hacer un poquito... pensar al público a veces y que se emocionen, todo eso, ¿no? No va en contra del cine, sino es todo lo contrario. Y yo creo que la película tiene humor, pero también habla del momento que estamos viviendo y de una época, que es una de los 20 y tantos años, en la que uno tiene que decidir qué es lo que va a hacer por su vida, y si cumple el sueño que tenía cuando tenía 17 años, o cambia, y tiene que madurar. por eso... la película en Nueva York.